Para el periodista Diego Enrique Osorno, cuando Carlos Slim ganó la licitación de Telmex, su hermano mayor Julián abandonó el servicio público y se convirtió en una especie de leyenda de la que muy poco se habla. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este vídeo de página 18. De acuerdo a Diego Enrique Osorno en su libro Slim, la relación entre Carlos Slim y su hermano Julián se afianzó tras la muerte de su padre. En 1966, el primogénito Julián acompañó al altar a su hermano Carlos, en su matrimonio con Sumaya Domit. Desde esas fechas, Julián empezó a trabajar en las agencias de seguridad nacional del régimen del PRI, escribió el autor del texto. Una nota del diario Excensior del 2011 informó que Julián Slim Elú fue durante décadas adscrito a la extinta Dirección Federal de Seguridad, DFS, y llegó a ser comandante de la Policía Judicial Federal. El libro cita a José Martínez, autor del libro biográfico Carlos Slim, Retrato inédito, de Editorial Océano. Al terminar el sexenio de Miguel de la Madrid y ya desaparecida la DFS, Julián Slim, quien fungió como titular de la Dirección de Investigaciones de Seguridad Nacional, DICEN, colaboró en la Procuraduría General de la República PGR durante la gestión del procurador Sergio García Ramírez, ante quien renunció a su cargo de comandante de la Policía Judicial Federal, retomó Excensior. Por su parte, Diego Enrique Osorno señaló en su libro Un expediente de Julián en la PGR, tras varios años de litigio, en el cual se menciona que el hermano de Carlos Slim fue miembro de la generación 1957 de la Facultad de Derecho de la UNAM. Siguiendo la pista de los documentos consultados sobre la trayectoria policíaca del hermano del magnate, dan la impresión de que la carrera de Julián iba en ascenso, pero justo cuando su hermano Carlos empezó a ser conocido en el mundo empresarial, aquel desapareció del escenario público. En 1991, cuando Carlos ganó la licitación de Telmex, la empresa de mayor importancia estratégica para la seguridad nacional, entre todas las que se privatizaron durante el gobierno de Carlos Salinas de Bortari, el comandante Julián Slim Melú prácticamente abandonó el servicio público y se convirtió en una especie de leyenda de la que muy poco se habla, escribió Enrique Osorno. Julián Slim falleció el 17 de febrero de 2011 a la edad de 74 años, de acuerdo al libro Slim. Su cuerpo fue velado en su propia residencia, ubicada en la calle de Sierra Leona de la colonia Lomas de Chapultepec, señaló la misma fuente. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Carlos Slim? Escribe tu opinión sobre este video y no olvides que Página 18 vieron que tenemos una historia nueva que tarte.